vamos a ver ya la gente si ya lo estoy muy buenas tardes a todos en este momento son las 18 horas en punto y estamos a nada de dar comienzo con la plática informativa de la franquicia Farabeo quiero platicarles en 5 minutos vamos a dar 5 minutos de espera a que se sigan sumando el resto de los interesados en la franquicia y en estos 5 minutos les voy a explicar como vamos a trabajar el día de hoy en esta plática del día de hoy voy a dar la introducción mi nombre es Stanislao Cancino soy el fundador de la franquicia perdón voy a dar una breve introducción con algunas historias de lo que me ha ocurrido en el montaje de negocios y en esta historia de hacerla de emprendedor les voy a presentar a mi equipo posteriormente vamos a arrancar con la presentación que la va a dar nuestra gerente general de la franquicia para continuar con un invitado que tenemos el día de hoy que es nuestro gerente en Monterrey pero él inició como un franquiciatario y que nos va a contar una breve historia de pues de cómo comenzó y de cómo le está yendo con su negocio entonces quiero invitarlos a que por favor saquen todas sus dudas quiero que sepan que nuestros mejores clientes son los más preguntones entonces me gustaría en verdad hoy tener a mucho preguntón que realmente agoten a nuestro equipo con todas las preguntas que tengan y que vayan saliendo conforme van saliendo la plática y yo voy a estar también tras de cámara viendo las preguntas y contestándoles les voy a dejar también mi whats y el teléfono de los integrantes del equipo para cualquier duda que salga o comentario las puedan pues resolver en cualquier momento y que cuando tomen la decisión de sumarse a la franquicia pues la hagan ya con toda la información en mano a ver les explico en la parte inferior van a encontrar este globito como de chat si nunca han usado zoom en este globito como de chat van a poder colocar las preguntas que tengan sobre la presentación que serán bueno que se irán respondiendo este evento va a ser grabado se está transmitiendo también por facebook live y van a poder ver la grabación tantas veces sea necesario en nuestro canal de youtube en breve les pondremos en el chat jocelyn si me ayudas a poner el link de nuestro canal de youtube para que después lo puedan ver grabado así como pláticas grabadas con anterioridad entonces en este chat me van a colocar las preguntas quiero que a modo de ejercicio por favor me pongan de qué estado de la república son simplemente para ver de qué estado son y poder saludarlos por ahí veo a jose hernández a les garcía a elena elizondo a elizabeth casillas a gaby ya me empezaron a escribir eso quiere decir que si saben usar más o menos el zoom y voy a comenzar a saludarlos tenemos por ahí a jorge hernández desde tabasco a paola sánchez desde monterrey a olivia desde la ciudad de méxico a ricardo gonzález de san luis potosí a yair mendoza de yucatán a gaby de aguascalientes a elizabeth de guadalajada y tenemos a álex por ahí también de monterrey me da gusto ver que tenemos hoy un público bastante sortidito tenemos de varios estados de la república creo que el que se repitió dos veces fue por ahí monterrey va ganando monterrey tenemos más gente del norte allá por ahí también apareció elena elizondo de guadalupe nuevo león también de de monterrey nuevo león me da gusto este que haya tanta gente de nuevo león de hecho para comentarles esto es dato aparte el estado de monterrey nuevo león es de nuevo león es nuestro es una de nuestras principales estados de la república hay bastante poder adquisitivo en el norte incluyendo por ahí chihuahua este y las agencias más exitosas que tenemos en frabeo están en en nuevo león pues bien nos queda un minutito veo que si supieron usar perfectamente bien el zoom por ahí ya se está llegando parte del equipo que nos va a ayudar a a contestar preguntas y les encargo mucho chicos del equipo colocar la liga del canal de youtube en el grupo para que la gente nos pueda seguir y que la gente pueda ver la plática grabada en un ratito más pues bien arrancamos y bienvenido también a toda la gente que está en facebook live viándonos muy bien damos formal comienzo al evento me presento mi nombre es Stanislao Cancino y soy el fundador del negocio bueno de este negocio de la franquicia frabeo y voy a darles una breve introducción esta breve introducción tiene que ver mucho que ver con el por qué montamos el negocio y cosas que me ha tocado yo ya tengo 50 años y a raíz de estos 50 años me ha tocado ver pues muchas cosas que de alguna forma podría decir que me indignan o que me molestan y que esto dio pauta para que pusiéramos este negocio que es hoy en día muy exitoso y les voy a contar una historia para contarles esta molestia que trae Wey Clavada y que seguramente ustedes a lo mejor la han vivido o les ha tocado verla hace algunos años estoy hablando de hace más o menos 5 o 6 años aquí frente a la casa de ustedes tengo un Walmart y este Walmart en la parte de enfrente había un local que se desocupó y este local que se desocupó yo lo veía y decía ¿qué podré poner ahí? y pensaba ¿qué podré poner ahí? y la realidad es que pues se me quedó el poner un negocio en ese local al poco tiempo el local lo ocupan y llegan unos chinitos y rentan el local y yo dije chin ya me lo ganaron los chinitos un local chiquito no me acuerdo bien como de de tres metros por seis y los chinitos montaron un restaurante de comida china en una esquina frente al Walmart ese ese local estuvo prácticamente desocupado prácticamente un año o más nadie lo rentaba ¿por qué? no me lo digan por caro o por desidia o por lo que ustedes quieran nadie rentaba el local los chinitos llegan ponen su restaurantito de seis por tres y para mi sorpresa chinitos recién llegados de China sin saber nada de del SAT sin saber nada de negocios en México sin hablar español siquiera chinito chinita con dos chinitos muy sencillos el chinito me acuerdo todavía con su playerita blanca muy modesta sus jeans sus tenisitos y todos los días lo hubiera vestido exactamente igual a nuestro amigo chinito y para mi sorpresa primer mes restaurante lleno segundo mes restaurante lleno y cuando les digo restaurante lleno no nada más es que en la hora de la comida estuviera en restaurante lleno era medio día lleno tarde lleno noche lleno para no hacerles el cuento o la historia tan larga en menos de seis meses el stand de los chinitos que era de seis por tres pasó a ocupar dos locales más ya era prácticamente todo una esquina este y el restaurante seguía estando lleno ya los chinitos para ir el año ya no lo veías al chinito con su playerita y sus jeansitos ya al chinito lo veías de camisita ya al chinito lo veías con su pantalón de vestir ya al chinito lo veías con su con su bueno con su auto la esposa con su camioneta y se veía que había una evolución en los chinitos al año y medio los chinitos ya en local eran prácticamente de hecho esa esquina que les digo es casi casi como una como una como una manzana una pequeña manzana ya toda la parte de abajo era de los chinitos y no solo eso ya también la parte de arriba tenían la cocina y el restaurante seguía lleno antes de dos años los chinitos ya tenían sucursal la sucursal nunca me tocó conocerla ya no se veía al chinito ya tenían empleados pero me imagino que era la misma historia de éxito que local y la pregunta que me hago y que seguramente ustedes también se la hacen y que quiero dejárselas ahí en la cabeza es porque carambas llega un chinito sin saber nada de nuestro país nada de nuestra cultura llega él sacrifica todo en su país porque se vino con prácticamente con nada para hacer historia en nuestro país y el amigo frente a nuestros ojos pues prácticamente se comenzó a ser rico ¿por qué creen que ocurrió esto? yo esa pregunta me la hice durante mucho tiempo ¿por qué si yo tuve local frente a mi casa lo tuve frente a mí? ¿por qué yo no me animé a poner un restaurante a poner una taquería y poder contar una historia de éxito? y les voy a contar la verdadera realidad de esto la verdadera realidad de esto y es triste y es lo que les digo de mi indignación es que a nosotros los nacionales nos preparan para trabajar en una empresa ¿y qué quiero decir con que nos preparan para trabajar en una empresa? desde niños los que somos papás estamos entrenando a nuestros hijos a que estudien para que puedan conseguir un buen empleo y chéquense los que tienen hijos que no sé a lo mejor aquí tenemos a mucha gente joven o también tenemos a papás y o lo que me pasaba a mí a mí mi abuela y mis papás me talarraban la cabeza hijo aprende inglés para que puedas tener un buen empleo hijo estudia una carrera para que te pueda ir bien en la vida y siempre el mensaje fue estudia y estudia y estudia y estudia y adivinen ¿qué pasó cuando acabé la carrera? pues de hecho antes de acabar la carrera yo ya salía a buscar prácticamente pues a buscar trabajo acabé la carrera conseguí trabajo y los siguientes 20 años de mi vida me la pasé trabajando en una empresa porque para eso nos entrenan en México nos entrenan para ser empleados de alguien más es por eso que llega el chinito que llega el perdón voy a hablar no quiero sonar racista o algo pero llega el judío llega el el español llega este pues de cualquier nacionalidad llegan a México ponen un negocio les va muy bien y se hacen ricos y nosotros los mexicanos en lugar de aprovechar este país tan rico en todo preferimos a tocar la puerta que nos den empleo y esto es por una sencilla razón y se los juro que me tardé mucho tiempo analizando el porqué de las causas y es muy simple nosotros en México nos pasamos más o menos entre 23 y 25 años de nuestra vida en la escuela porque hoy todavía no aprendemos ni a caminar y ya nos están mandando a la guardería porque los papás trabajan y prácticamente tenemos tres añitos ya estamos en la guardería y de ahí hasta los veintitantos años nos la vamos a pasar estudiando y en toda esta etapa de estudio la guardería el kinder la primaria la secundaria la preparatoria la carrera unos un diplomado la maestría y unos incluso hasta el doctorado y si llegan hasta el doctorado quiero estoy hablando de más de 30 años de estar estudiando 30 a 40 años de estar estudiando en toda esta historia de estudio nunca se nos enseñó a montar un negocio es por eso que a ustedes igual que lo que me ocurrió a mí nos da miedo montar un negocio porque nadie nos enseñó y ahí les va una cifra que antes de la pandemia era alarmante antes de la pandemia de cada 10 empresas que se montaban en México prácticamente se morían 8 al primer año es decir solamente sobrevivían 2 ahora en pandemia me imagino que el número debe de ser peor es más difícil montar un negocio hay más miedo y pues seguramente estarán tronando más entonces algo que quiero decirles a todos ustedes es que están haciendo las cosas bien cuando uno monta un negocio solo te vas a enfrentar a fraudes a que te roben a cometer en mil cantidad de errores que seguramente te van a llevar en el corto tiempo al fracaso porque como nadie nos enseñó a montar un negocio vamos a cometer mil y un errores esa es la vida del emprendedor mil y un errores la gran ventaja de ustedes y que lo están haciendo bien es acercarse a una franquicia ¿por qué? porque una franquicia el concepto es que la franquicia que ya es un modelo probado y exitoso te vamos a enseñar cómo hacer las cosas entonces todo ese esa historia de cometer errores de caer en fraudes de perder dinero y demás pues ya lo tienen solucionado porque no van a caer en esos errores ustedes realmente una persona cuando compra una franquicia prácticamente se está ahorrando 10 años de trabajo entonces quiero felicitarlos están haciendo las cosas bien el primer paso para montar un negocio ya lo están dando es el buscar una franquicia ahora segundo paso importante para comprar una franquicia hay que buscar la franquicia correcta hay que buscar la franquicia que realmente sea acorde a nosotros no todas las franquicias y quiero que se lo graben no todas las franquicias son para todas las personas dentro de la presentación más adelante les van a platicar y van a hacer un ejercicio para ver si este negocio puede ser o no para ustedes y ustedes ahí en verdad no se aferren si los números no les dan no van a dar todo esto es numérico si los números dan quiere decir que el negocio sí es para ustedes si el negocio no da volten a ver otro negocio porque este no va a funcionar y quiero que se lo graben bien y el siguiente paso que tienen que hacer es encontrar la franquicia indicada y les voy a dar tres tips que tienen que buscar en una franquicia la primera y muy importante cualquier franquicia antes de depositar cualquier peso antes de entregarles de que ustedes paguen lo que sea se les debe de entregar algo que se llama el COF circular oferta de franquicia la circular oferta de franquicia es un documento que estamos obligados a entregar a la persona que está interesada en adquirir la franquicia si la persona ya leyó el COF entonces ya podemos venderle la franquicia entonces cuando ustedes estén analizando una franquicia los invito a que pidan el COF si resulta que este COF a la persona que se los piden no se los quieren dar o no saben ni qué es o les dicen que se los dan a la firma del contrato o en el depósito o lo que sea retírense van a caer en un fraude el COF se los tienen que entregar sin poner ninguna objeción y ningún pretexto y nada segundo punto importante siempre que vayan a comprar una franquicia les recomiendo checar la página de la AMF lo pueden buscar en Google asociación mexicana de franquicias la asociación mexicana de franquicias es la principal asociación en México dedicada a este rubro que para ser parte de esta asociación te piden en mil documentos te checan la historia de éxito te checan las franquicias que hayas vendido te checan tu local te checan tu registro de marca te checan absolutamente todo para que tengan una idea el registro en la AMF más o menos tarda un año de estar mandando y cumpliendo mil requisitos y ya cuando terminas y te terminan de verificar ya eres bienvenido en la AMF entonces el segundo punto importante es entrar en la AMF y comprar una franquicia que esté registrada en México y que sea oficial entonces con eso tienen una garantía más y la tercera que yo la considero importante es traten de platicar sé que esa no es fácil pero si lo intentan lo van a lograr es platicar con alguien que ya haya comprado la franquicia ¿por qué? porque la persona que ya compró la franquicia les va a decir lo que está viviendo si sí funciona si sí vende si lo que se les ofreció realmente es lo que es si los atienden prácticamente les va a contar todo desde la persona que ya lo compró y de la persona que ya invirtió si a mí me preguntan de mi franquicia pues yo les voy a hablar maravillas yo inventé este negocio a mí me encanta mi negocio estoy enamorado de mi negocio entonces les voy a hablar yo siempre con mucha pasión y con mucha energía de mi negocio porque yo lo inventé entonces el tercer punto en importancia es hablen con alguien que ya compró la franquicia pues bien espero que les haya gustado esta introducción quiero presentarles a mi equipo antes al equipo que tenemos presente el día de hoy antes de iniciar y que ya los pueda dejar en buenas manos y que podamos comenzar con la información de la franquicia tenemos por ahí a Esmeralda Huerta es mi gerente general de la franquicia quien es quien va a empezar ahorita ya con con la plática bienvenida Esmeralda tenemos por ahí amigo Carlos más conocido en la franquicia como el mapache él va a dar va a contar su historia un poco más adelante él es el gerente Monterrey bienvenido Carlos y gracias por estar con nosotros ¿qué tal? buenas tardes a todos de ahí atrás de cámaras no sé si quieren prender sus cámaras tenemos por ahí a Jocelyn una de nuestras mejores vendedoras y asesoras de la franquicia hola Joss ella está en el campus Fraveo en el estado de México Esmeralda está en el campus Fraveo Querétaro en donde también tenemos un hotel propio ya les contarán más adelante y nuestro amigo Carlos él se encuentra en Monterrey por ahí teníamos también a Ricardo Evangelista no sé si andes por ahí Ricardo bienvenido Ricardo él también va a estar tras de cámara apoyándolos con todas las dudas que tengan pues bien gracias por estar con nosotros recuerden que este evento está siendo grabado en YouTube y lo podrán ver todas las veces que quieran a partir de hoy por la noche y estamos a sus órdenes para sacar todas sus dudas adelante Esmeralda gracias a todos muchas gracias Tano bienvenidos todos saludos espero que se encuentren bastante bien agradecemos el tiempo que nos están brindando por ahí también está Bren detrás de cámaras ella también es asesora comercial en Fraveo y se encuentra aquí también en campus Querétaro a través del chat les dejaron sus datos de contacto para que ustedes se puedan comunicar con quien gusten la realidad es que todos estamos muy a sus órdenes en todo momento los invito también a que nos dejen todas y cada una de las dudas que habían surgiendo durante la presentación para nosotros es importante que la información que compartimos hoy se la lleven perfectamente esclarecida y de este modo tengan un momento por favor listo de este modo tengan toda la información completa y también estén conscientes pues de lo que va a ser invertir con nosotros directamente somos hoy ya una gran familia tenemos más de 1200 sucursales en toda la República Mexicana y estamos muy felices de saber que más personas quieren sumarse a este gran proyecto me presento mi nombre es Esmeralda Huerta soy la gerente de ventas dentro de Fraveo y yo les voy a platicar en lo que consiste la franquicia más adelante Jocelyn les va a ir dando una introducción de todo lo que incluye su próxima agencia de viajes digital y el día de hoy tenemos un gran invitado a Carlos Martínez director de la agencia La Ruta del Mapa Cheva y Fraveo a él también le van a poder hacer todas las preguntas que tengan con respecto a la operatividad él ya tiene tiempo con nosotros trabajando trabajando su agencia y les va a compartir todo lo que ha sido la experiencia Fraveo en su vida por ahí se están sumando nuevas personas adelante bienvenidas y bueno Fraveo nosotros somos una franquicia social este término se nos acuñe porque nacemos de la idea de apoyar a personas con discapacidad motriz hoy en día está abierto para todo público de hecho dentro de la familia Fraveo hay recién egresados hay jubilados hay madres solteras que encontraron con nosotros la oportunidad de comenzar a generar ingresos que se ajustan completamente a sus necesidades actuales muchas de las personas que están dentro de Fraveo también desarrollan alguna otra actividad y el que nuestro nuestra franquicia sea completamente en línea les da la ventaja de que se pueda adaptar a su rutina más adelante van a ver a qué me refiero con todo esto y bueno ¿cuáles son los requisitos para que ustedes puedan tener su próxima franquicia de agencia de viajes digital? van a necesitar estar dados de alta en hacienda puede ser bajo cualquier régimen persona física persona moral lo importante aquí es que revisen con algún contador de confianza si no tienen algún contador pueden mandarnos mensajito y nosotros les podemos referir el contador con el que trabajamos actualmente que ya es especializado en la materia para que los pueda orientar qué les conviene más a ustedes siempre y cuando dentro de sus actividades fiscales tengan agencia de viajes nosotros tomamos eso como un ok y están listos para que puedan comenzar a operar con esa alta en la hacienda una identificación oficial que puede ser INE, IFE o pasaporte importante que coincida con la persona que se está dando de alta y el tercer punto que es el comprobante de domicilio también de preferencia que coincida con los dos anteriores para que de esta manera la información quede perfectamente estructurada van a necesitar una computadora nosotros les sugerimos que sea portátil puesto que la franquicia al ser digital ustedes la van a poder operar desde cualquier parte donde se encuentren mientras tengan acceso a internet el celular es nuestro canal de comunicación principal no importa la marca ni la capacidad lo que buscamos es que tenga acceso a las redes sociales porque también es un mercado en el que nosotros nos mantenemos constantemente activos y vamos a enseñarles a ustedes cómo hacerlo también así que este teléfono debe ser inteligente para que puedan tener ahí el servicio por ejemplo de whatsapp que hoy en día nos permite conectarnos pues con todo el mundo acceso a internet ustedes van a decidir con qué compañía trabajar de preferencia que sea veloz para que todos los procesos que van a ir desarrollando que son completamente en línea sean más ágiles lo mismo con el tema de la computadora si ustedes ya cuentan actualmente con una y ya saben cómo trabajar con ella es muchísimo mejor porque de esta manera tanto su capacitación como la operación de la franquicia no les va a costar tanto trabajo que el centro de capacitación que nosotros les brindamos está perfectamente estructurado para que ustedes puedan ir paso a paso completamente a su ritmo vayan entendiendo cada procedimiento pero el que esta herramienta sea algo que ustedes ya identifican pues les va a ayudar bastante una cuenta de banco en México pueden trabajar con la entidad bancaria de su preferencia pero cuiden mucho que les puedan proporcionar una cuenta clave porque aquí les van a estar depositando el tema de sus comisiones y es importante tener este dato para que las transacciones se realicen con éxito con estos puntos siendo mayores de edad y la inversión inicial que van a pagar por la franquicia es más que suficiente para que ustedes comiencen a operar la agencia de viajes en la modalidad digital ¿de acuerdo? ahora yo les platicaba que iniciamos apoyando a este sector vulnerable de la población pero que hoy en día cualquier persona y de verdad cualquier persona puede tener su agencia de viajes y van a poderla operar desde el punto donde ustedes se encuentren se adapta completamente a su rutina porque los horarios para trabajarlos ponen ustedes si bien nosotros les brindamos la información los entrenamos los capacitamos les ayudamos a ir desarrollando habilidades que les van a servir bastante al momento de generar ventas cada uno de ustedes va a tener la libertad de poder elegir los tiempos en los que desea trabajar la agencia de viajes y desde qué puntos desean trabajar la computadora y el teléfono celular van a ser sus más grandes aliados porque a través de ellos van a poder ustedes estar atendiendo su negocio completamente en línea y también a todas aquellas personas que se acerquen a pedirles alguna cotización o algún servicio de forma personalizada valga la redundancia de primera instancia no es necesario que tengan un local comercial si alguno de ustedes ya lo tiene considerado o ya cuenta con el espacio pueden colocarlo obviamente estos gastos corren por cuenta de ustedes y es por eso que nosotros les aconsejamos dejar que el negocio vaya creciendo y en determinado momento les dé el capital para que puedan invertir en un espacio físico si sus viajeros así lo necesitan hoy en día dentro de Fravia hay agencias que se mantienen operando completamente en línea y continúan generando ingresos y de este modo se están trabajando y entonces no han considerado el tener un espacio físico pero hay otras tantas que sí que en el paso del tiempo en el paso de los años decidieron montar un local y bueno también están teniendo bastante éxito ok en pantalla ustedes tienen un contraste entre una franquicia tradicional y la franquicia social que somos nosotros Fraveo voy a hacer aquí un paréntesis nuestro nombre proviene de la abreviación de franquicia y viajes en oferta viajes en oferta es nuestra agencia de viajes para que quede claro la terminología de Fraveo ok del lado izquierdo ustedes van a encontrar una franquicia de comida rápida y déjenme platicarles que dentro de las franquicias tradicionales su sistema para trabajar es de forma piramidal donde la matriz es la base o el centro de cada una de las sucursales y es la que se encarga principalmente de brindar en este caso de la franquicia de comida rápida todos los insumos necesarios para que sus sucursales puedan estar operando es decir si alguna de las sucursales en determinado momento llega a quedar sin algún insumo como el pan para las hamburguesas o la propia carne no va a poder ir a la tienda de la esquina o a la central más cercana a comprar el producto debido a que dentro de la franquicia la matriz es la única que se puede encargar de distribuir de estos insumos a la sucursal es decir todo lo rige la matriz ok y bueno analizando ya en términos de franquicias la inversión inicial o el canon de entrada está muy por arriba de lo que nosotros estamos solicitando a veces ni siquiera es en moneda nacional a veces ya las inversiones son en otro tipo de cambio como en dólares cada mes cada dos meses dependiendo cómo defina el contrato la franquicia ustedes van a tener que pagar una regalía por el uso de la marca lo que también al mismo tiempo hace que la recuperación de su inversión ocurra dentro de los primeros dos a cinco años hago otro paréntesis aquí también en las franquicias tradicionales regularmente ustedes cuando firman un contrato con ellos lo están firmando más o menos por este tiempo por cinco años que es el promedio que ellos solicitan y van a depender todo ese tiempo de la matriz local evidentemente ellos van a decirles dónde colocarlo van a seguir los colores que maneja la empresa tienen que seguir perfectamente todos los lineamientos que va marcando la franquicia tradicional y que en uno de los escenarios más catastróficos si de repente la matriz por cualquier situación llegara a irse a la quiebra o llegara a desaparecer evidentemente las sucursales van a ir muriendo al no tener con quién adquirir los insumos que necesitan para mantenerse operada ok qué pasa con Fraveo en Fraveo también tenemos una matriz es viajes en oferta pero a diferencia de las franquicias tradicionales nosotros trabajamos con ustedes de forma lineal es decir siempre vamos a hacer su soporte siempre vamos a hacer su apoyo los vamos a ir orientando los vamos a ir guiando desde la construcción de su marca porque con nosotros cada uno de ustedes va a tener la libertad de poder elegir el nombre que le quieran colocar a su sucursal y van a poder elegir también los tiempos en los que se vayan entrenando para ir desarrollando la sucursal y en todo ese proceso nos encontramos a la par de ustedes para irlos guiando para irlos orientando orientando con toda la expertise que ya sumamos en estos cuatro años que llevamos vigentes dentro de la empresa sumado a todo esto la inversión inicial que ustedes realizan con nosotros durante este mes de enero es por 48 mil 999 pesos es un costo muy accesible si nos ponemos a comparar en el mercado hoy en día en los términos de franquicias no cobramos regalías todo lo que ustedes perciban es completamente para ustedes no hay gastos de mantenimiento ya que todo se está desarrollando completamente en línea y algo bastante bastante importante cada uno de los acuerdos comerciales que nosotros logramos ustedes tienen acceso directo a ellos es decir van a tener la información de primera mano sin tener que triangularla a través de nosotros y van a poder estar operando todo el tiempo que ustedes así lo decidan la recuperación de la inversión está estimada de 30 a 90 días ¿cómo ocurre esto? bueno al saber que ustedes van a estar recibiendo todos sus ingresos íntegros y que la inversión no es tan elevada en un ejercicio más adelante vamos a analizar cómo pueden estar recuperando su inversión en este corto tiempo en todo momento trabajamos en conjunto con ustedes y en todo momento también estamos a sus órdenes para poderlos orientar a que tomen decisiones positivas en torno a su franquicia por ahí tenemos agencias que decidieron anunciarse en espectaculares en la carretera tenemos agencias que han salido entrevistadas a través de programas de radio agencias que han sumado esfuerzos y entre varios dueños de franquicia han contratado un espacio en físico un local comercial en una plaza y bueno todos se administraron y por ese medio están también generando bastantes ventas lo que quiere decir que van a tener el control en todo momento de su franquicia y siempre con nuestro apoyo y nuestro reconocimiento ¿de acuerdo? yo por ahí a través del chat comienzo a ver que están dejando algunos comentarios agradezco al equipo Fraveo que nos vaya ayudando a responderlos de cualquier manera si no pueden dar respuesta a lo que van dejando en el chat no se preocupen cuando terminemos de brindar la información vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas y con todo gusto me detengo a revisar punto por punto para que ustedes puedan llevar toda la información completa porque aquí por ejemplo Alfredo nos está comentando actualmente sobre las reformas a la ley del impuesto sobre la renta es por eso que yo les recomiendo que ese punto del alta en Hacienda lo revisen con un contador ya que es la persona que cuenta con toda la información correcta de lo que ustedes puedan hacer al momento de darse de alta ante Hacienda ese punto es muy muy importante que lo revisen con alguien experto para que de esta manera ustedes puedan estar trabajando sin inconveniente alguno ya que quizá lo que funciona para mí pues para ustedes puede ser diferente dependiendo del estatus en el que se encuentren hoy en día ¿sale? gracias por sus comentarios ahora podemos analizar que cuando llevamos nuestra franquicia a volverla al mundo digital para empezar a vender en este sentido analizamos a dos polos del mercado a todas las personas que ya están acostumbradas a comprar y a vender por internet y para ello les proporcionamos una página web que ya lleva información cargada sobre servicios turísticos por servicios turísticos yo me refiero a la renta del auto al seguro para viajero a las noches de hotel a los cruceros a todas estas a todos estos servicios que ocupa una persona al momento de vacacionar o de viajar mejor dicho ¿ok? en esta página ellos van a encontrar información que les va a ser de utilidad para poder elegir el destino al que quieren viajar el número de personas que los acompañan el número de días que van a estar en determinado destino y de esta manera ellos puedan armar sus vacaciones y comprar a través de su página web estas compras les van a estar generando a ustedes un porcentaje de comisión y la página se mantiene actualizándose en internet de forma constante para que en este sentido siempre tengan ofertas relevantes y al día pero ¿qué pasa con el otro polo de mercado que son las personas que aún requieren por ejemplo que trabajemos bajo algún presupuesto o que incluso ya tienen en mente el destino pero no saben cómo organizar un itinerario o también puede ocurrir que necesiten un viaje a la medida ustedes van a contar con espacios para que se capaciten y puedan elaborar viajes a la medida de sus clientes en este sentido mientras la página está trabajando en internet van a poder también atender a todas aquellas personas que quieran un trato directo y en esta forma atienden ambos polos del mercado sin descuidar ninguno de ellos ¿ok? llegamos a la lámina más importante de nuestra presentación que es ¿cuánto pueden ganar con su agencia de viajes? aquí es donde ustedes van a empezar a jugar con los números y van a resolver el enigma de qué tan rentable es la franquicia para cada una de las personas que se están conectando el día de hoy con nosotros vamos a analizar varios puntos el primero de ellos las familias promedio en México están conformadas por papá mamá y dos niños y regularmente los mexicanos acostumbramos vacacionar cuando los niños tienen algún descanso en la escuela o cuando en el trabajo nos dan algunos días de descanso y luego los juntamos con algún puente para tener unas vacaciones más extendidas y de este modo poder disfrutar un poco más del tiempo de descanso ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos a nuestra familia mexicana que se va siete días de vacaciones a alguna playa y que en estas vacaciones ellos están gastando treinta y cinco mil pesos tomando como ejemplo el diez por ciento que tenemos en pantalla que es de donde partimos para poder ganar comisiones ustedes van a poder ganar desde un diez once, doce, trece hasta un diecinueve por ciento y luego de repente algunos servicios tienen su propio porcentaje pero para no confundirlos con eso porque además en la capacitación les vamos explicando quién les paga qué porcentaje de momento vamos a tomar el diez por ciento entonces si mi familia promedio viaja siete días y gasta treinta y cinco mil pesos lo que yo como agente de viajes voy a estar recibiendo son tres mil quinientos pesos de ganancia ¿de acuerdo? ahora bien si yo llevo este ejercicio a mi círculo social cercano que es como todas nuestras agencias comienzan a trabajar a través de familiares de amigos o de las redes sociales que como hoy facebook me permite conectar con varios de ustedes a través de la pantalla y que prácticamente nos permite conectarnos con todo el mundo vamos a realizar el siguiente ejercicio y para eso voy a necesitar de su ayuda a todos los que nos acompañan el día de hoy si gustan dejarnos a través del chat me va a dar mucho gusto leer cuánto pueden estar ustedes ganando con su próxima agencia de viajes y los invito a que me coloquen el número de amigos que tienen actualmente en su facebook por ahí voy a empezar a leerlos si hay alguien de pronto que me diga esmeralda yo no utilizo tanto las redes sociales yo no tengo tantos amigos en facebook bueno vamos a colocar el número de personas de nuestro círculo social o aún algo más viable imaginemos que ustedes se casan el día de mañana y que yo les voy a pagar la boda a cuántas personas invitarían a su boda si pueden dejar el número estaría increíble van a necesitar una calculadora y quien es muy ágil con los números bueno con las operaciones que vamos a hacer por ahí ya se van a ir dando cuenta por aquí estoy leyendo alfredo él dice que tiene 140 amigos también por acá edgar nos comenta que él tiene 200 amigos jorge nos dice que tiene 1200 amigos muchas gracias a todos por estar escribiendo jair tiene 500 amigos álex tiene no más bien álex nos está haciendo una pregunta dice si una familia gasta 35 mil en 7 días eso da 5000 pesos diarios quiero pensar que eso es todo incluido no o es nada más el hotel muy buena observación álex recordemos que dentro de la hotelería hay varias categorías este es un ejercicio que tomamos de unas vacaciones de una familia de dos adultos dos niños que incluso están llegando al destino en autobús o en su propio vehículo porque ya tenemos que desglosar por ejemplo vuelos el hotel si es todo incluido si solo es hospedaje si es hospedaje con desayuno la zona que están visitando no es lo mismo cotizar un Cancún que cotizar un Acapulco o un Huatulco para nuestro ejemplo este es el promedio que gastan las personas si quieres algo como más desglosado yo te puedo invitar por ejemplo a que visites la página www.viajesenoferta.viajes que más adelante Jocelyn te va a explicar las características de esa página pero ahí puedes ir a jugar con el buscador para que vayas haciendo cotizaciones y vayas analizando más o menos en cuanto te sale ese viaje que tienes en mente y de ahí tomes el 10% como punto de partida para tu comisión que eso también funciona bastante espero haber respondido a tu pregunta Elizabeth tiene 350 amigos ok con ese número en mente yo en mi ejercicio tomé en cuenta 100 amigos que son los que más o menos la mayor población de Facebook tenemos dentro de nuestros contactos o en el círculo social más cercano entre la familia directa y los amigos que la conformen y realizamos la siguiente operación si yo vendo un viaje de este tipo a cada uno de esos amigos es decir por acá está la operación vamos a tomar en cuenta que mi comisión por cada uno de esos viajes son 3.500 pesos entonces estoy vendiendo 100 viajes 3.500 pesos de comisión mi ganancia total corresponde a los 350.000 pesos ¿a cuánto corresponde su ganancia total? a todos los que me dejaron los comentarios a través de Zoom por ahí voy a estar esperando las respuestas es simplemente la multiplicación de los 3.500 por el número de personas a los que ustedes les van a vender un viaje de este tipo y nos da el resultado además si yo comienzo a ponerme metas de venta porque evidentemente vender 100 viajes en mi primer mes va a ser algo muy estresante para mí en ese sentido pero si lo puedo dividir entre los 12 meses que tiene el año y entre mi primer año con la franquicia en donde esos 350.000 pesos divididos entre 12 al mes por la venta de 4 a 5 viajes de este tipo yo puedo estar recibiendo comisiones por 29.000 166 pesos es decir casi 30.000 pesos extra al mes por vender 4 o 5 viajes de este tipo donde las familias se gasten 35.000 pesos ahora bien cuánto estarían recibiendo ustedes de la forma mensualmente ya dividiendo la ganancia total de los viajes que van a vender a cada una de las personas que me colocaron con los números arriba espero sus respuestas a través del chat mientras tanto voy a leer a Mónica que nos comenta cómo son los precios de Fraveo comparado con las agencias o páginas de viajes más famosas porque podré tener 200 amigos pero probablemente si mis precios son más altos que en el de otras páginas solamente venda 10 vacaciones muy buena observación Mónica gracias por estar con nosotros y seguirnos justo los precios que tenemos dentro de Fraveo son los mismos que se encuentran publicados en las grandes plataformas quiero que analicen otros dos puntos el primero de ellos nosotros les vamos a entregar a ustedes una cartera de 40 operadoras turísticas mayoristas paréntesis las operadoras turísticas mayoristas son empresas que ya llevan muchos años dentro de la industria y que nos dan los servicios a las agencias como nosotros o como cada uno de ustedes que va a tener su franquicia la gran ventaja de que tengan 40 de las mejores es que ustedes siempre van a poder encontrar tanto buen precio como buena relación calidad y servicio entonces en este sentido si tus 200 amigos localizan una promoción verídica en redes sociales o en las páginas o en las grandes plataformas y la llevan contigo para que puedas mejorarles el precio créeme que tienes una gran gama de posibilidades para poder no solo mejorar el precio sino encontrar los servicios que se ajusten a sus necesidades porque más allá de estar vendiendo una vacación ustedes van a estar vendiendo un servicio y en el tema de los servicios siempre es bien importante el que nosotros escuchemos a nuestro cliente cubramos sus necesidades y además de todo eso les demos un plus para que vayan disfruten se diviertan y evidentemente regresen con nosotros para un futuro viaje ok Jorge nos comenta muchos piden con avión los precios de los vuelos son los mismos que en las páginas de las aerolíneas o es más elevado son los mismos las aerolíneas manejan los mismos precios para todos y un paréntesis aquí también que deben de ustedes conocer es que dentro del tema de vuelos tenemos por ahí varias opciones donde incluso ustedes van a tener beneficio como agencia de viajes en el sentido por ejemplo del equipaje ahora que han estado haciendo todo este ajuste en las aerolíneas para que sus clientes puedan tener la tranquilidad de encontrar un servicio con el mismo costo y además pues un plus o un extra si en determinado momento alguno de los servicios que ustedes están ofreciendo el costo llega a elevarse tengan también en cuenta que lo que le van a ofrecer a su cliente siempre va a ser de la mejor relación calidad precio porque no siempre lo más económico es lo más viable para cada una de las personas que viajan y bueno ustedes como agente de viajes esa va a ser su tarea encontrar lo óptimo para sus viajeros ya no me dejaron en los comentarios cuánto estarían ganando mensualmente extra pero espero que hayan realizado el ejercicio y que lo tomen como punto de partida para comenzar a analizar pues cuánto quieren ganar con su agencia de viajes otro dato interesante no sólo van a vender viajes de la familia promedio a la playa tenemos diversos servicios con los que ustedes van a estar recibiendo porcentajes de comisiones diferentes como puede ser el seguro para viajero donde regularmente es el 15% van a también poder vender el servicio de cruceros grupos que bueno ya no nada más son cuatro personas ya son 10 15 personas y cada uno de ellos le suma una comisión el turismo es tan vasto que van a tener muchísimos servicios para ofrecer y cada uno de ellos es comisionable ¿de acuerdo? ahora bien ¿qué vende una agencia de viajes? yo ya les di algunos ejemplos y quien guste participar en este momento de nuestra plática lo puede dejar a través del chat que se imaginan que vende una franquicia de agencia de viajes además de el boleto de avión la renta del auto ya les mencionaba yo por ahí los cruceros vamos a ver si alguien nos ha dejado un comentario y también vamos a estar revisando si en Facebook tenemos algún comentario para darle respuesta ok no pasa nada no se preocupen continuamos con nuestra plática tenemos también servicio de autobús los clientes los viajeros se van a poder mover por cualquier medio ya sea terrestre marítimo aéreo circuitos bodas claro que sí Elizabeth por aquí Jorge también nos comenta que si para armar grupos existe la opción de dar pagos o todo es un solo pago vas a tener varias alternativas para que tus clientes puedan adquirir los servicios como meses sin intereses parcialidades tú tienes varias garantías que puedes ofrecer a tus clientes y ok están complementando por ahí también la pregunta de Jorge pero bueno Alfredo nos acaba de escribir algo bastante importante y lo que me lleva a la siguiente lámina la realidad es que nosotros como agentes de viajes estamos compartiendo una experiencia una emoción el sueño de esa familia que ahorró durante todo un año para conocer determinado destino y entonces nos convertimos en agentes de sueños nos tenemos que enfocar les mencionaba yo en el servicio que estamos ofreciendo porque ese es el principal factor que marca la diferencia entre el resto de agencias en línea e incluso agencias físicas ¿no? alguien que adquiera un servicio con ustedes y viva una experiencia grata en donde su viajero únicamente vaya y disfrute de las vacaciones porque sabe que la gente de viajes le va a organizar todo le va a gestionar todo va a guiarlo va a orientarlo incluso hasta va a darle recomendaciones sobre el destino con la finalidad de que pueda ir a disfrutar las vacaciones que tanto anheló tener en su vida ¿y cómo van a aprender ustedes esto? no es necesario que cuenten con una experiencia previa o con estudios incluso porque con la capacitación que les brindamos ustedes van a ir desarrollando esas habilidades algo bien importante al momento de emprender en nuestra franquicia es tener la disposición de aprender porque nos mantenemos en capacitación constante y por ahí también de compartir con cada uno de sus viajeros ese entusiasmo al momento de contratar un servicio yo sé que muchas de las personas que nos acompañan hoy también están interesados en nosotros porque a ustedes también les gusta viajar o les gustaría comenzar a viajar y a descubrir el mundo y ese es un elemento súper importante para el perfil de agente de viajes entonces estamos vendiendo un servicio estamos siendo cómplices de ese sueño que tienen nuestros viajeros y es nuestra principal responsabilidad al momento de convertirnos en agentes de viajes y bueno ya les platiqué por aquí nos dice Elizabeth mi sueño es llegar a tener mi agencia en algún local o plaza mi pregunta es es costoso y complicado los permisos bueno Elizabeth me encantaría darte información concreta sobre esto pero bueno depende de algunas características especiales del lugar donde tú te encuentras para vivir el tema de permisos y costos yo sé o me he enterado por parte de las agencias que hoy en día tienen local comercial que hay varias alternativas pero te repito si tu sueño es tener tu agencia en un local comercial lo importante es empezarla a trabajar para que te dé el mismo el capital que necesitas o sea el dinero que vas a necesitar para invertir y cuando ya pongas tu agencia en un espacio físico ya lleves una cartada de clientes y bueno lo hagas con toda la emoción del mundo lo que me lleva a decirles que pueden ir a nuestra página en Facebook franquicia de agencias de viajes les van a dejar el link constantemente estamos subiendo notas precisamente de lo que hacen nuestras agencias día con día y ahí puedes encontrar muy buenas y gratas experiencias que han compartido con nosotros las sucursales que tenemos por todo el país y que inspiran a muchas otras personas a tener más posibilidades al momento de decidir como el querer tener su agencia en un espacio físico ok retomando un poquito el punto ¿cómo les van a pagar sus comisiones? ya les platiqué que tienen que estar dados de alta en hacienda que necesitan una cuenta de banco vimos el ejercicio de la familia que se va a la playa ¿cómo les van a pagar esos 3.500 pesos de comisión? bueno una modalidad es que en enero por ejemplo vienen nuestros clientes o nos contratan a través de las redes sociales nos solicitan una cotización la elaboramos se la enviamos ellos terminan comprando el servicio se van de vacaciones disfrutan la operadora con la que yo consulté la compra de ese servicio hace un corte mensual y los primeros 5 días del mes siguiente me va a dar apertura para que pueda elaborar una factura por el concepto de la comisión es decir voy a hacer mi factura por los 3.500 pesos se las envío la revisan y el día 15 de ese mismo mes que en este caso es febrero vamos a estar recibiendo lo correspondiente al pago de nuestra comisión esta es la manera en la que varias de las operadoras trabajan el tema del pago de las comisiones ¿qué pasa con aquellos servicios como las bodas las lunas de miel por ejemplo los viajes de quinceañeras al extranjero en donde es un viaje que toma planeación y toma tiempo en enero recibimos la solicitud de cotización para esa boda que los novios van a estar celebrando en diciembre aquí la operadora del mismo modo va a esperar hasta que la boda se concrete para hacer corte me va a dar los primeros 5 días del mes entrante que sería enero del año siguiente para que yo elabore mi factura y el día quince me esté pagando lo correspondiente a esa comisión pero ojo aquí si bien en nuestro ejercicio de la familia estamos ganando tres mil quinientos pesos evidentemente en una boda no vamos a estar ganando tres mil quinientos pesos simplemente basta analizar que en el tema de bodas ya estamos manejando grupos porque no solo le venden al novio y a la novia es amigos familia de ambos y todos los servicios que requieran para su evento entonces a pesar de que el dinero no se vea reflejado en nuestra cuenta bancaria en un periodo de tiempo más corto evidentemente la comisión que vamos a estar recibiendo es muchísimo más elevada y como estrategia que justo una de nuestras agencias tomó en sus inicios dentro de Fraveo ella comenzó a especializarse en bodas empezó a vender bodas durante su primer año y otros servicios aparte pero fue dejando sus comisiones para que el año entrante ella cada mes ya tuviera asegurado el pago de esas comisiones por las bodas que se fueron vendiendo y se fueron realizando que también es muy buena estrategia para tomar en cuenta de acuerdo espero que quedara claro este tema del pago de las comisiones ya por aquí los voy a dejar con Jocelyn para que ella les pueda platicar que incluye su próxima franquicia de agencia de viajes antes de despedirme Jocelyn y dejarte con la plática únicamente voy a responder a Mónica y a Ricardo que ya nos dejaron por aquí algunas preguntas con respecto a dice Mónica de mi comisión del 10% aproximadamente tengo que pagar impuestos ¿qué porcentaje? Mónica tú al momento de comenzar a operar la franquicia y comenzar a recibir comisiones y comenzar a recibir pago de los clientes y darte de alta en Hacienda evidentemente tocamos el tema de los impuestos ¿cuánto vas a pagar o qué porcentaje vas a pagar? depende de muchos factores y yo te invito a que te puedas acercar al contador para que puedan explicarte ya a profundidad la materia de este sentido del tema de Hacienda del alta del régimen que se adecue a ti para que tengas información más precisa y dice Ricardo acerca de la cartera de operadores mayoristas mencionaste que tenemos el contacto directo pero ¿por qué medio? vía telefónica usuarios en sus páginas web correo por los tres medios vas a tener el contacto directo con las operadoras y algo que hace especial el ser parte de Farabeo es que nosotros cuando nos sentamos a negociar con ellos tenemos también un canal de comunicación directo con cada operadora incluso puedo decir que dentro de las operadoras hay uno o dos ejecutivos que se enfocan en las agencias Farabeo lo que también a ti te va a hacer más ágil cada proceso que necesites realizar con ellos y también nos dice ¿hay algún pago tipo anualidad o solo es el pago inicial de la inversión? en esta sí le vamos a poner pausa para no confundir a las demás personas porque cuando termine yo se rinde explicar les voy a explicar precisamente yo los pagos que deben de considerar para que la agencia de viajes se mantenga activa de cualquier manera ya a través del chat te están dejando por ahí información gracias a ti Ricardo ahora sí yo te dejo para que puedas platicarnos qué incluye la franquicia de agencia de viajes claro hola mucho gusto mi nombre es Yoselin y como les había comentado pues bueno yo estoy en el campus Farabeo también cuento con mi agencia de viajes y pues también trabajo a Farabeo pues bueno el primer punto es la agencia digital club de socios centro de capacitación central de videos central de imágenes webinars programa embajadores un programa 50 y 50 infografías directorio turístico siguiente por favor catálogo Farabeo soporte 24 7 bodas grupos de facebook grupos de whatsapp y telegram pues bueno les voy a explicar un poquito de todo lo que incluye en el primer punto pues eso incluye una página web que quiere decir la página web en donde este pues ustedes van a tener la oportunidad de tener una página web primeramente el hosting el dominio y una página pues que ustedes pues van a tener que en donde van a tener todos sus datos este de hecho va a estar ya ligada a su correo electrónico van a tener un buscador que eso es muy importante donde ustedes pues ya van a van a empezar a vilarizar su página y solito sus clientes van a poder cotizar reservar y hacer pagos entonces es 100% segura ustedes van a poder competir con diferentes este pues pues empresas diferentes pues en el área de turismo ¿por qué? porque tiene tenemos hasta meses sin intereses en esta página se les entrega un logo se les entrega este buscador la verdad es que es uno de los mejores mayoristas que tenemos donde nos van a dar muy buena comisión donde les van a dar a los viajeros pues muy buenas promociones entonces incluso ustedes durmiendo en vacaciones en la playa ustedes van a estar generando ¿por qué? porque pues ustedes ya este pues no van a estar como vendiendo de esta forma sino pues ya van a estar este cotizando vendiendo y teniendo sus comisiones entonces esto es muy bueno para ustedes van a poner van a crear su agencia de viajes donde le van a poner como ustedes quieran va a salir ahí en su dominio y solamente pues va a salir en el logo by Fraveo entonces pues ya va a incluirse les vamos a incluir por un año este dominio este hosting esta plataforma les vamos a incluir el donde van a cotizar sus clientes entonces pues todo esto también les vamos a enseñar cómo poderlo editar cómo poderle cambiar los colores etc entonces pues es algo muy importante ok entonces ya está ya viene incluida para que ustedes puedan ganar dinero desde pues desde su casa en vacaciones o hasta incluso durmiendo ok gracias yo espero algo que quiero agregar también como mencionabas ya tienen incluido todo el primer año de dominio y hosting y como cualquier otra página en internet terminando este año ustedes van a tener que renovar con la empresa que desarrolla el sitio web que por cierto también les incluye 20 correos corporativos por ejemplo como vimos en la pantalla inicial de ventas arroba viajes en oferta punto com punto mx supongamos que si su agencia se va a llamar viajes viajes punto com pueden tener 20 correos con ventas con soporte con atención a cliente contacto arroba viajes viajes punto com que también le da más seriedad a su franquicia y bueno la renovación pasando el primer año corresponde a los tres mil seiscientos cincuenta pesos con eso van a tener activo y vigente dominio hosting los 20 correos y van a tener también soporte vale para que lo consideren gracias yos vamos a la siguiente ok perfecto pues bueno también ustedes van a poder tener la oportunidad bueno ya ustedes van a estar en un club de socios que es una página de facebook que yo le digo que es mi selecta porque solamente los directores de las agencias estamos ahí adentro entonces no hay nadie más solamente los directores los dueños de las agencias estamos ahí que es lo que para que es este club de socios es para que ustedes siempre estén informados de capacitaciones de promociones de los proveedores si tenemos algún nuevo proveedor este si tenemos algún fam más adelante les van a les van a contar que es un fam es lo mejor que a mí me gusta este pues todo 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 vamos a estar si hay comunicados si hay eventos hay un tema importante si hay alguna situación a nivel internacional nacional a nivel este en el turismo si tenemos promociones de diferentes proveedores entonces todo esto toda la información la vamos a concentrar en este grupo de socios que es muy selecto solamente es para las directores de de las agencias de viajes entonces pues ustedes van a estar aquí adentro solamente ustedes o sus socios entonces aquí también van a poder preguntar no sé alguna situación si no saben con quién cotizar no sé Canadá pues todos lo ponemos ahí y algún frabeo nos puede ayudar nosotros como frabeo pues les apoyamos en esta parte entonces pues ustedes van a tener esta opción de entrar al grupo de socios el siguiente por favor aquí es lo más importante que les va a incluir es el centro de capacitación eso es lo lo primordial que eso es muy importante que es pues el centro de capacitación es donde se van ustedes a capacitar para tener su agencia de viajes les vamos a darle bienvenida les vamos a enseñar cómo poner su nombre de agencia de viajes para que sea exitoso cómo poner su página de Facebook cómo este darse de alta con los operadores esto es algo muy importante ¿por qué? porque nosotros ya nos hicimos acuerdos comerciales con todos los operadores ¿qué quiere decir? que ustedes van a estar con la tranquilidad de que son los operadores los mejor operadores a nivel nacional e internacional donde no les van a hacer alguna situación van a estar seguros de comprar esos paquetes donde van a estar seguros de que no pues no nada más estos son operadores y ya así mismo contamos con una comisión más alta que las demás agencias ¿qué quiere decir? que ustedes no van a entrar con una comisión como todas las agencias que entran que no sean fraudeo ustedes ya tienen una comisión de verdad se los puedo decir que del 10 hasta el 22% de comisión mientras una agencia normal es del 8 al 12% entonces también es algo muy importante donde les vamos a enseñar qué agencias dan tanto porcentaje como darse de alta qué documentos mandar los mismos correos de los directores de los gerentes de estas de estos mayoristas les vamos a enseñar también cómo hacer certificaciones todo esto es por medio de tutoriales ¿qué quiere decir? que ustedes pueden meterse entran con su acceso empiezan a descargar los videos lo pueden ver una y otra vez ¿para qué hicimos eso? porque esto es 100% online y porque todos tenemos un tiempo muy diferente entonces si ustedes quieren verlo en la madrugada en la tarde en la mañana pueden entrar las veces que ustedes quieran el día que ustedes quieran y el horario que ustedes quieran entonces pues este centro de capacitación lo que va a hacer es pues la columna vertebral de su aprendizaje de cómo van a operar su agencia de viajes entonces si tienen alguna duda pues de todas maneras lo pueden volver a ver pero si no también se pueden contactar con nosotros pero esto es muy muy importante es inmensa el centro de capacitación que van a tener ¿ok? el que sigue es una central de videos que es una central de videos es un espacio con videos ya precargados ya nos encargamos de verificar que no tienen derecho de autor que no tienen esta alguna situación ya están editados ya tienen música y etc entonces pues todo esto es sobre el turismo lo que van a hacer es darle descargarlos y postearlos todas sus redes sociales entonces también ya no se van a estar preocupando de qué contenido subirles a sus seguidores entonces de verdad hay muchísimos videos donde ustedes incluso le pueden poner su logo sin ningún problema para que pues puedan ponerle el logo y pues todos los seguidores vean su pues su su página su agencia de viajes ¿ok? el siguiente por favor la central de imágenes es lo mismo que la central de videos pero esto es obviamente con imágenes donde ya también vimos que no hay ningún derecho de autor ustedes no se van a meter en ningún problema ya están editadas nos encargamos de ponerle frases célebres sobre el turismo color este de verdad es una también es inmenso esta área donde ustedes pueden bajar postear poner su logo y ya entonces pues también les damos esta opción para que pues no puedan si no tienen no sé ese día alguna imaginación o tiempo lo bajan lo postean y siempre van a estar con sus seguidores al día en el área del turismo entonces pues de verdad ese es un espacio muy este muy enriquecedor para sus redes sociales ¿qué sigue por favor? el área de webinars de verdad es una universidad yo le llamo una universidad del área de webinars porque son webinars son videos que nosotros ya hicimos hacemos eventos durante la semana eventos de mayoristas eventos directos de frabeo entonces todo 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 nos encargamos de grabarlo y de convertirlo para que ustedes puedan verlo sin ningún problema si quieren saber dónde están no sé Dubái se meten y buscan Dubái y ya lo ven y se empapan de todo eso si no sé tan solo también de cómo utilizar Canva imagínense también lo ven van y aprenden cómo utilizar Canva cómo utilizar un hashtag cómo utilizar no sé el TikTok tenemos hasta esos webinars para que ustedes puedan tener diferentes herramientas diferentes conocimientos tenemos más de 700 webinars de verdad en ningún lado van a encontrar esta biblioteca de videos en el área de turismo de herramientas de no sé modelo de ventas de certificaciones a nivel nacional internacional cruceros es amplia y pues ustedes van a estar capacitándose y como les había dicho no es necesario que ustedes hayan aprendido turismo hayan estudiado turismo simplemente con esta universidad de webinars ustedes van a aprender más de lo que pues a veces se aprende en la escuela de verdad entonces pues bueno esto ya también viene incluido con sus accesos pueden entrar las veces que ustedes quieran ok el programa embajadores ¿qué es el programa embajadores? yo siempre digo que bueno a mí me pasa es que pues yo yo viajo mucho yo en la playa estoy trabajando literal de verdad pueden entrar a mi Facebook y yo tengo van dos veces que viajo en este año de verdad se los juro y pues estoy trabajando desde la playa desde donde hay el internet y mi computadora y pues me preguntan oye ¿qué estás haciendo? ¿en dónde trabajas? y todo y obviamente pues la gente les interesa si ustedes por ejemplo logran interesar a alguien más para que tenga su agencia de viajes pues les dan dos mil cuatrocientos pesos es un bono porque pues bueno ustedes lo recomendaron y pues siempre vemos que no es competencia todos nos dirigimos a un cliente a un nicho diferente entonces si ustedes logran recomendar a alguien para que compre esa agencia de viajes pues les van a dar dos mil cuatrocientos pesos que no quiere decir que es que tienen que estar vendiendo franquicias no, no, no solamente es un este reconocimiento ustedes porque pues nos recomendar simplemente entonces pues esto es un este es el programa embajadores aunque sigue por favor ok el programa cincuenta y cincuenta pues desde nosotros les decimos les decimos que desde el primer momento ustedes pueden vender ¿qué quiere decir? que ustedes ya desde el primer momento que ya tengan el nombre de su agencia su página de facebook de verdad que ya pueden vender ¿por qué? porque ya van a estar dados de alta en el club de socios ¿y qué quiere decir? van a empezar a ver sus familiares sus amigos sus conocidos que ya tienen una agencia de viajes y les van a preguntar oye ¿qué crees? qué bueno que ya tienes tu agencia necesito una cotización no voy a ir de vacaciones y obviamente no van a perder ese cliente ¿no? entonces lo que van a hacer es irse al club de socios poner que tienen una cotización de cincuenta y cincuenta que quien quiere entonces otra agencia que ya tiene sus accesos que ya puede facturar que ya puede pues puede tener varias cotizaciones les van a apoyar entonces ustedes se van a quedar con el cincuenta y cincuenta de comisión la agencia que les ayudó un cincuenta y ustedes un cincuenta y así que es lo que hacen va recuperando su inversión en lo que se están capacitando entonces si ustedes ven siempre va a haber la oportunidad de ganar dinero de recuperar su inversión nunca van a estar como estáticos ay no es que no estoy dando de alta en el SAT no pasa nada ay es que no he hecho el alta a los proveedores tampoco pasa nada ¿por qué? porque pueden ustedes ganar dinero de esta forma ¿ok? el siguiente el infografías es lo mismo que en la central de imágenes y de videos solamente que aquí pues nosotros nosotros nos encargamos de verificar algunos países algunos pueblos mágicos de ver información específica de ese país entonces también algo muy importante que vimos en los seguidores es que quieren información ya no es entretenimiento solamente ellos quieren informarse ellos quieren saber cuál es este cuál es lo mejor para sus clientes bueno para para ellos para su familia entonces eso también ya vienen cargadas ya vienen editadas ya vienen con color pueden también poner su logo sin ningún problema hay de verdad cientos de infografías para que ustedes puedan entrar bajarlas y postearlas y también pueden ayudarles hasta a sus hijos ¿no? como este bibliografías que se llamaban entonces pues bueno esto también ya viene incluido el siguiente el directorio turístico también viene incluido el directorio turístico es algo también de verdad muy vasto donde les vamos a dar pues una amplia pues contactos de muchísimos mayoristas de aerolíneas de hoteles de PC ¿no? entonces nosotros les vamos a dar unos proveedores donde ya estamos pues 100% verificados ya están por ciento con un contrato si ustedes quisieran entrar a este directorio turístico y entrar con ellos sin ningún problema lo pueden hacer ¿no? solamente pues nosotros les damos como esa referencia y les decimos que ustedes quieren entrar a cualquier de estas agencias proveedores sin ningún problema pero pues nosotros les damos la opción de que utilicen los que nosotros ya verificamos que son la verdad son más de les puedo decir 40 proveedores que ya tenemos ¿ok? renta vacacional familia frabeo ¿qué es esto? es un área donde todos los frabeos tienen no sé una casa en Acapulco una casa en Buenavaca un Uber renta de auto etc entonces lo que hicimos es aquí reunir este espacio para que pudieran ganar más si ustedes tienen la renta de un Uber la renta de una casa ustedes lo pueden este tener aquí entonces es algo también importante porque también ganan de este lado los frabeos se van a ir ah pues quiero una casa en Buenavaca ah pues no sé Alex Esparza tiene una casa en Buenavaca y voy a contestar con él entonces pues también de esa manera pueden estar más seguros con sus observaciones en casas o departamentos y pues también pueden ganar dinero ¿no? de una parte o de la otra ¿qué sigue? ok esto es muy importante también porque es un es 24-7 entonces es un soporte 24-7 en donde siempre vamos a estar apoyándolos yo nosotros de verdad vivimos aquí ahorita por ejemplo me está entrando una llamada y ahorita porque no este porque estoy en plática pues no lo voy a atender ¿no? pero inmediatamente yo me comunico con ustedes este si no estoy yo están todos mis compañeros el mismo Stanislau también los puede apoyar entonces eso es lo que me refiero con un soporte 24-7 que vamos a estar al pendiente de ustedes si no se les complica no sé alguna situación vamos a estar a las 12 de la noche ustedes saben que vamos a estar contestando las llamadas a las 4 si es algo súper importante ¿no? pues incluso sábados domingos estamos y mis compañeros también que están ahí en el hotel están súper siempre al pendiente de todos los frabeos ¿ok? entonces porque este es a lo que me refiero un soporte 24-7 que es la siguiente por favor alguien algo muy importante donde quiero puntualizar que tenemos un centro de capacitación de bodas ¿qué quiere decir? que ustedes van a estar capacitándose si usted esto ya es como un plus yo siempre lo digo porque aquí es donde se gana mucho dinero ¿por qué? porque aquí no nada más le vamos a vender a los novios le vamos a vender a los papás a los papás de los novios a los amigos a los vecinos entonces si ustedes se pueden preparar en esta área de bodas aparte que está súper padre les enseñamos cómo cotizar dónde cotizar cuáles son los mejores proveedores para esta situación tenemos webinars tenemos de verdad todo todo se los enseñamos paso a paso incluso los proveedores les apoyan para que ustedes puedan ir a estos hoteles a capacitarse los llevan de verdad los llevan como si fuera un fan los llevan para que puedan capacitarse en esta situación entonces les vamos a enseñar cómo capacitarse cómo ganar dinero de verdad van a ganar incluso se los puede decir son de 100 mil a 300 mil pesos donde se ganan porque pues las comisiones son altas y aparte pues obviamente les vamos a enseñar que pues no solamente se les venda 5 se les vende de verdad 10 habitaciones 20 habitaciones para estas bodas ok grupos de facebook y sí grupos de facebook ¿qué es esto? nosotros ya nos pusimos a la tarea de poder hacer páginas para que ustedes en específicas donde ustedes pueden este realizar y meter no sé algún tienen algún tour pues lo meten a lugares de visitar en méxico quieren no sé hacer un un meme del área de turismo lo meten a se vale reír pero pues esto es algo muy importante porque ya es para que empiecen a viralizar su página para que se empiecen a conocer entonces pues ustedes no tienen que tener mil seguidores sino simplemente compostear con estos en estos grupos ustedes van a tener estos seguidores grupos de facebook de whatsapp y telegram que son es algo muy importante porque cada uno cada área tenemos un este cada zona geográfica tenemos un grupo de whatsapp ¿qué es lo que queremos hacer en esto? primero que ustedes siempre estén al pendiente que de alguna situación alguna pregunta lo pongan en whatsapp y nosotros les respondamos estar como más cerca y aparte de eso pues cada bueno zona geográfica pues tiene diferentes este perspectivas o diferentes no sé promociones ¿no? entonces pues es por eso que lo hicimos para que ustedes puedan tener al día pues esto ya sea en telegram o whatsapp entonces también tienen derecho a tener pues estos estos grupos ¿qué sigue por favor? pues bueno mi nombre es que todo esto le incluye si tienen alguna duda alguna situación en específico se las puedo ayudar sin ningún problema y mi nombre es Giselin González ahorita voy a poner mis datos para que en cualquier momento pues puedan este puedan pues contactarme les de si es muchísimas gracias yo se estaba esperando a que terminaras claro que sí déjanos tus datos a través del chat y menciónalos también para todos los que vean la repetición de esta plática y puedan ponerse en contacto contigo mira mi nombre es Giselin González y mi número telefónico es el cincuenta y cinco ochenta treinta sesenta doce y pues también también tengo una agencia de viajes y estoy en Jaribú para servirles si quieren venir algunos del estado de México o de Ciudad de México o de cualquier estado pueden venir sin ningún problema para que pues podamos atenderlo físicamente si ustedes quieren perfecto muchísimas gracias y también gracias por ahí en el chat Ricardo que vi que estuvo resolviendo las dudas de todos los que preguntaban entonces lo que me lleva a tocar el tema de la oferta del mes para pasar directamente con Carlos y que puedan escuchar su testimonial y hacerle todas las preguntas en cuestión de operación de la agencia y así también tengan un punto de referencia muchísimo más específico durante todo este mes de enero la franquicia tiene un costo de cuarenta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos este pago puede ser en efectivo mediante una transferencia o un depósito o pueden pagar a tres seis nueve o doce meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito de verdad aceptamos todas y para aquellas personas que recién comienzan a seguirnos y que están interesados en formar parte pero que no cuentan con las opciones anteriores tenemos un sistema que llamamos paguitos en este sistema ustedes pueden apartar la sucursal con mil pesos e ir generando pagos de acuerdo a sus posibilidades tienen hasta doce meses para completar la totalidad de la sucursal y el único punto de este sistema de pagos es que ustedes van a comenzar a operar una vez que esté cubierta en su totalidad el pago de la sucursal ¿cuál es la ventaja del sistema paguitos? primero congelan el precio porque si bien durante este mes estamos en cuarenta y ocho novecientos noventa y nueve para el mes entrante vamos a subir mil pesos y así consecutivamente ya que nuestro modelo de negocio está evaluado por arriba de los doscientos mil pesos y vamos para allá pero lo hacemos de forma paulatina para que ustedes tengan oportunidad de alcanzar en oferta el adquirir la franquicia entonces en el sistema de pagos congelan el precio no hay plazos forzosos no hay intereses ustedes van pagando de acuerdo a sus posibilidades y comienzan a trabajar una vez que está liquidada su franquicia mis datos de contacto se los dejo rápidamente me pueden mandar un mail a franquicias arroba frabeo punto com o algún mensajito de whatsapp cincuenta y cinco cuarenta y tres cuarenta y nueve treinta y seis cero ocho y con todo gusto les damos atención personalizada yo les quiero presentar el día de hoy a Carlos Martínez mejor conocido en frabeo como el mapache él es director de la agencia de viajes la ruta del mapache by frabeo que el día de hoy nos va a regalar unos minutos de su tiempo para platicarnos cómo es que él comenzó a emprender en este proyecto y qué ha hecho en todo este tiempo que lleva formando parte de la franquicia es nuestro representante de marca en Monterrey así que si alguno de ustedes desea tener una cita de forma presencial con Carlos con todo gusto nos va a dar sus datos para que puedan concretarla bienvenido Carlos andas por aquí si ya te vimos qué tal buenas tardes a todos cómo están muchísimas gracias por acompañarnos yo te voy a dejar y vamos a pasar tu página en pantalla para que nos comiences a platicar cómo es que surge la ruta del mapache gracias muchas gracias hola buenas tardes a todos hoy anoches mi nombre es Carlos Martínez como ya lo habían mencionado o mejor conocido como mapache en el ámbito ya turístico y pues yo les quiero platicar un poco de lo que es mi marca mi marca inició en el 2018 a finales de julio más o menos ya vamos a cumplir nuestro cuarto aniversario y pues inició más que todo para poder emprender un negocio para mí y poder tener algo mío que pueda manejar yo los tiempos que yo pueda salir que yo pueda estar en contacto directo con nuestros clientes hoy en día tenemos a varias personas trabajando con nosotros y pues tenemos tres años ya como representante de marca de Fraveo en la zona norte esperemos que próximamente andemos por otros lugares y pues qué más les podría decir lo que viene siendo la ruta del mapache nace desde el 2018 a la fecha el cual crecimos buscando una oportunidad de negocio y nos topamos con Fraveo nosotros iniciamos siendo la franquicia número 93 a nivel nacional y creo que la de Monterrey somos la número 13 hoy en día ya creo que sobrepasamos las 200 en nuestra zona si no es que un poquito más y en otras zonas a nivel nacional de nuestras experiencias con Fraveo pues es conocer gente increíble en cada fam o en cada viaje de familiarización que hemos realizado el año pasado fue creo que el año que más viajamos todos los Fraveos ya que incrementaron nuestras invitaciones a los hoteles y pues conocimos varias ciudades lo que viene siendo Cancún Riviera Maya que son los más comunes de los que nos invitan en este año vamos a iniciar por Puerto Vallarta y parte de del Pacífico queremos agarrar un poquito más para allá y pues ahorita están pasando nuestra página ahorita está en construcción ya que mi programador web está enfermo le dio el el bicho este que nos tiene encerrados a muchos esperemos que se recuperen pronto para poderlo tener ya al 100% nuestras páginas web y pues qué más podría decir pues en las cuestiones del negocio hemos crecido sí batallamos un poco en las cuestiones de la pandemia en el 2020 pero pues hemos crecido y creo que somos de las franquicias más estables a nivel nacional ya que tenemos muchas competencias que ha cerrado de muchos años pero al ser nosotros una franquicia digital nos facilitó mucho que que toda esta pandemia todo se digitalizó todo lo que estábamos haciendo que ya podemos desde la computadora desde el teléfono poder pedir cualquier cosa ahora los viajes nos ayudó a a crecer mucho como franquicia y pues con todos los los certificados que tenemos como tal nos ayudó a mantenernos y pues hoy en día somos de las franquicias más más establecidas y las que tenemos un poco más de de crecimiento a comparación de otras y ya están pasando nuestra página este facebook si nos pueden seguir que mejor nosotros estamos en la ciudad de monterrey en la torre top en obispado y podemos estar en cualquier oficina de we work la persona que quisiera estar en nuestras instalaciones con todo gusto y deje mis datos para que concretemos una cita si están en alguna ciudad y tenemos oportunidad de andar por allá con todo gusto también los podemos ver si se nos acomoda el tiempo aquí todas las promociones que tenemos como ya nos habían dicho o nos habían comentado las compañeras pues son todas las que nos entregan nuestros socios comerciales hoy en día empezamos a a lo que viene siendo promocionar nuestro viaje de aniversario para agosto y pues vamos hacia hacia Mazatlán otra vez nuestro destino favorito de los regios de Utreo y pues estamos iniciando ya con nuestra propaganda para que se pueda llenar ese autobús o dos o tres o cuatro esperemos y sea de más de más gente en este año que el año pasado si nos golpeó un poquito pero pues afortunadamente estamos vivos y seguimos con nuestro negocio claro que sí Carlos te voy a interrumpir un poquito porque Jorge nos pregunta si la página le da soporte Fraveo o cada quien la programa Jorge nosotros te entregamos la página y la empresa que la desarrolla le da soporte pero también te damos la ventaja de que tú puedas editarla tanto como quieras que es el caso de Carlos la página que les entregamos tiene un diseño o formato estándar y cada uno de los franquiciatarios el que decida hacerlo puede darle ese toque especial como nos comenta Mapache él está desarrollando su agencia en sentido a lo que desea mostrar a sus clientes y bueno él tomó esta opción de contratar a un programador a un diseñador correcto para que a un programador para que le diera como más forma de lo que él quería transmitir pero bueno nosotros sí te damos soporte pero siempre tienes la libertad de enfocar la página a lo que tú quieras como es el tema de bodas o grupos e incluso hay varios tutoriales para que lo puedas hacer tú mismo pero no me va a dejar mentir Mapache que cuando tu agencia comienza a despegar llega un punto donde tu enfoque es responder cotizaciones exactamente si ya dejas de lado mucho las cuestiones de revistas y ya pues por eso contratas a gente que se puede encargar de eso y tú estar al 100% con tus clientes para poder darles el mejor servicio ya que si te tardas en contestar yo creo que se aburren un poco y van y buscan a los demás y que espero que sea con otra familia frabeo y que no se vayan con las competencias claro platícanos Carlos tú anteriormente a la agencia de viajes tenías experiencia en algo de turismo o que te llevó a decidir invertir en una franquicia de agencia de viajes no yo no tenía nada de experiencia de turismo prácticamente todo lo que sé hoy en día se lo debo a frabeo y sobre todo a todos los compañeros que hemos crecido juntos y sobre todo a las demás agencias que hemos conocido en los fams con otros socios comerciales yo antes me dedicaba o soy paramédico enfermero pues me dedicaba a algo completamente diferente a lo que hoy en día antes yo me la pasaba en la ambulancia andaba en los hospitales y ahora me la ando pasando mejor viajando y obviamente con frabeo y eso es lo que yo agradezco al grupo porque es muy fácil y con todo lo que nos van explicando o todo lo que viene en el centro de capacitación es muy fácil entenderlo y sobre todo poderlo ir manejando y vos vas agarrando experiencia tanto con los webinars con los compañeros que ya tienen más experiencia con los compañeros de algunas otras agencias que no son de nuestra familia y vas agarrando la experiencia y pues hoy en día llevamos para cuatro años en esto perfecto Pedro nos pregunta o sea nosotros podemos utilizar nuestro propio nombre de agencia solo con el respaldo de frabeo así como mapache de hecho Pedro todos eligen el nombre de su sucursal y únicamente deben de colocar el bifrabeo como su apellido ¿por qué la ruta del mapache Carlos? bueno en sí pues ya el mapache lo vengo manejando me lo impulcaron desde la secundaria y pues prácticamente como dice el tutorial inicial que tú tienes que tener algo que te llame la atención que lo quieras y que obviamente lo sientas tuyo para que tú lo puedas cuidar es como si fuera un hijo por eso tú tienes que elegir el nombre el cual te llene te guste y sobre todo que hoy en día que esté disponible porque ya somos hay muchas agencias y pues prácticamente podemos hacer varias cosas y pues prácticamente lo que buscamos era que algo relacionado a lo que ya me conocía mucha gente y pues prácticamente pues sabíamos que íbamos a hacer viajes que íbamos a estar viajando y por qué no dejarlo así como la ruta del mapache hacemos muchos terrestres así que por eso fue el nombre de la ruta del mapache va y frabero perfecto y mira aquí ya nos llegó una pregunta en el tema de operación de la agencia por parte de jorge hernández él nos mejor dicho te pregunta cuál es tu porcentaje de ventas comparando las cotizaciones que das con las que en realidad si vendes o sea es decir cuántas de las cotizaciones que tú realizas se convierten en una venta ok aquí es muy variable ahorita por ejemplo en este año estamos iniciando muy bien todo el año 21 también se manejó algo muy diferente el 21 pues si fue algo un poco más golpeado pero normalmente estamos recibiendo entre 10 a 15 o hasta más cotizaciones diarias y por días tendríamos que estar cerrando una o dos ya cuando es algo mucho más grande a lo mejor hasta cerramos las 5 y se vuelven ya no se vuelven cotizaciones sino ya se vuelven con reservaciones efectivas y pues prácticamente estaríamos hablando que por semana podríamos estar hablando de entre 10 a 15 o un poco más ya este concretas para poderlos ya sumar a nuestro capital ah perfecto es decir tú recibes al día 10 cotizaciones y de esas 10 actualmente 2 se convierten en ventas por día aproximadamente y como mencionas ya en una semana si cada día tienes dos ventas tomando en cuenta los 5 días de la semana así es sí 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 pues prácticamente estamos nosotros de lunes a viernes sábados y nada más estamos en guardia y pues prácticamente entre lo que es las muchachas que tenemos nuestras compañeras y yo pues andamos cerrando entre unas 15 si nos va bien obviamente no te estoy garantizando que a lo mejor en tu agencia lo puedes tener a lo mejor puedes tener mucho más ventas que yo porque pues obviamente depende cómo te vas desenvolviendo y todo lo que viene siendo el área que tú vayas a manejar porque pueden ser mucho más y yo tengo varios compañeros de Monterrey yo creo que venden hasta mucho más por la manera que están trabajando yo lo estoy manejando así y puede ser una buena semana 15, 20 cotizaciones ya concretas y o puede ser también una semana mala que puede ser una o a lo mejor ninguna es un poco variable pero pues estamos hablando de entre 5, 10 ya concretas en una buena semana trabajando pues el tiempo corto porque pues prácticamente no le tienes que invertir todo el día para poder estar en tu agencia para poder estar sacando todo eso gracias Carlos también nos preguntan Jorge ¿cómo creas flujo en tus redes o cómo atraes clientes porque veo que no tienes muchos seguidores en tu página ¿cómo comenzaste vendiendo viajes Mapache? ok fíjate que estuvimos creciendo un poco como el curso que tuvimos de marketing muchas veces muchos nos vamos por los números que tenemos como seguidores pero aquí tenemos que ser más concretos en las cuestiones de que esos seguidores ¿cuántos te compran? por ejemplo yo tengo alrededor de 1,115 son pocos sí al tiempo que estoy pero si esos 1,115 casi la mitad es de los que tenemos como clientes potenciales y sobre todo los que nos han comprado en alguna vez ¿cómo iniciamos? iniciamos como todos nuestro círculo familiar nuestro círculo de amistades son los que primeramente nos van comprando son los que nos van dando las recomendaciones se oye ya viajé con Carlos o con Mapache te lo recomiendo y así se va una cadenita ya te mandan no sé si fue un amigo se los manda a sus cuñados a sus primos a sus papás y te empiezan a mandar todos esos clientes que muchos no los ves reflejados o yo no los veo reflejados en mi página pero pues sí los tenemos detrás de nuestros whatsapp dentro de nuestros correos para poderles hacer las cotizaciones sobre todo y tener las ventas y pues así iniciamos yo creo que la gran mayoría o todos los de Fraveo iniciamos con nuestros círculos y posteriormente ya vamos creciendo poco a poco que después ya mucha gente que no conoces te va empezando a comprar por recomendación de un amigo de un familiar o los mismos que te están viendo en la web que les llama la atención te siguen lo compran les va bien y vas creciendo con gente que ya es fuera de tu círculo cercano y una observación que puedo notar en tu página Mapache que aunque no tengas un número muy grande de seguidores la mantienes al día o sea eso es súper importante ¿no? estar compartiendo por todos lados contenido información para que precisamente las personas que se interesan en ti tengan donde irse a basar de lo que tú estás ofreciendo porque hoy es muy común que todos nos busquen en internet ¿no? si tu negocio hoy en día no está en internet para el mundo no existes aunque te recomienden de una persona a otra todos nos sentamos frente a la computadora y te vamos a buscar para ver las recomendaciones para ver qué tan activo te mantienes les pasé hace un momento unas imágenes de los viajes de familiarización a los que ha asistido Carlos ¿nos puedes platicar que es un fan? este son los mejores viajes que puedas tener en tu vida este fíjate que que hemos aprendido mucho en los que vienen siendo los fans este ¿por qué? porque nos invita a una cadena hotelera a conocer todas sus instalaciones a conocer sus restaurantes sus habitaciones sus instalaciones para poderlo compartir con nuestros clientes es muy distinto que yo te pueda platicar de no sé de Univerostad este solamente con lo que yo veo en la web si yo ya lo vivía te puedo decir hoy sabes que te tienes puedes comer en tal restaurante puedes ir aquí la comida de aquí no está tan buena o al menos a mi punto de vista y eso es lo que nos entregan nuestros socios comerciales que que cada uno de nosotros vamos a cada uno de ustedes y al momento que ingresen con Fraveo o con cualquier otra este les van a dar la invitación este para que se incluyan a estos viajes estos viajes normalmente llegan de un día para otro y el que esté activo o el más que todo el que esté este más más presente o que se dé cuenta primero son a los que llevamos yo creo que de los fans de Fraveo yo creo que nada más no he ido a uno creo que el que me faltó es el de el de los cabos pero casi todos hemos estado ahí es una experiencia muy bonita porque conoces a las demás agencias este a nivel nacional conocimos ya gente de Chihuahua conocimos gente de de Mazatlán de Sonora Sinaloa de Baja California toda la zona norte y vas conociendo a tus compañeros que los puedes tener cercanos en el whatsapp en el correo en las redes sociales pero porque no los conoces este físicamente me ha tocado a mí me quedó bien grabado el momento cuando llegamos al al Moon Palace este en mayo el año pasado que pues yo llegaba y me presentaba y me decía no yo ya te conozco yo ya te he visto ya te he estado y gente que yo ni siquiera los había visto y pues saben que estamos allá al pendiente nos tocó también pedir la experiencia con un socio comercial en septiembre que estuvimos allá en Viva Whitham de Maya que nos las pasamos genial con todos nuestros compañeros posteriormente nos fuimos a otro este a los dos días y conocimos a mucha gente de de Mérida este el cual nos compartieron su experiencia y pues conocimos la experiencia y cómo trabajan otras agencias y eso es más que todo lo que es un viaje y familiarización conocer el el destino conocer el hotel conocer las instalaciones conocer las comidas conocer todo lo que puedes hacer o lo que puede hacer tu cliente para que tú se lo puedas decir de viva voz que tú ya estuviste allí que tú puedes estar este más seguro y tu cliente al momento que tú ya le hablas que tú ya conoces el lugar pues obviamente va a sentirse más seguro porque dice bueno ya estuvo allí ya durmió allí ya comió aquí este y es garantizarte que puedes cerrar la venta hasta un 95% correcto sí los viajes de familiarización además de que vamos disfrutamos y conocemos nos ayudan muchísimo son como nuestras prácticas al momento de ir a aprender como dice Carlos vivir la experiencia para contarla a nuestros viajeros y también transmitirles siempre los mejores tips porque eso también llega a crear afinidad entre nuestros viajeros y nosotros y empezar a formar lazos de confianza que no me va a dejar mentir mapache pero después nuestros clientes terminan convirtiéndose en nuestros amigos y estas personas terminan atrayendo a más personas para que puedan recibir nuestros servicios Carlos ¿cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado durante todos estos años con tu agencia de viajes? y antes de que me contestes invito a todos a que nos dejen preguntas para Carlos ya que él va a estar en la disposición de poder responderlas también quien guste platicar con él de forma más personalizada en breve les dejamos sus datos entonces retomando la pregunta ¿cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado en tu agencia de viajes durante este periodo en el que has estado activo? yo creo que voy a hablar por muchas agencias o por muchos negocios yo creo que el reto más fuerte que hemos tenido es el de la pandemia todo el 2020 que estuvimos prácticamente cerrados que no hubo ganancia en sí pero sí aprendimos mucho en cuestiones de hacer las modificaciones cambios mover que ese cliente no se desanime que no te cancele yo creo que esa es una de las experiencias más complicadas que hemos tenido hasta el día de hoy porque pues prácticamente fue un año que si no tenías tus finanzas o no tenías o no estabas preparado para poder sobrevivir o que sobrevivía a tu negocio pues prácticamente te cerrabas el mundo ya le decías oye de 50 reservas que tenías esas 50 me cancelaron 30 pero otras 20 las tuve que mover me volvieron fechas de bodas me volvieron y cancelaron bodas y tuvimos prácticamente con vueltos locos para poder sacar ese 2020 que creo que muchos ya lo queremos olvidar y pero pues prácticamente el 2021 ya nos fue un poquito mejor y yo creo que esa es mi experiencia más fuerte que hemos tenido el día de hoy y yo creo que no nada más nosotros que tenemos casi ya cuatro años en el medio yo creo que hasta todos los compañeros que llevan muchísimo más tiempo fue algo que no nos esperábamos que no estábamos o que no vaya que no teníamos un plan para poder solventar una pandemia de esta gran magnitud pero pues ahorita ya poco a poco vamos saliendo y afortunadamente ya vamos saliendo aunque sí hay un poquito de contagios pero pues prácticamente ya es vivir con ellos y poder llevar todo lo que es las medidas sanitarias que nos dice la Secretaría de Salud Claro y como complemento a lo que mencionas que fue un año de mucho entrenamiento también parte de formar de ser parte mejor dicho a la redundancia de la familia Fraveo es que durante todo este año no nos quedamos estáticos se capacitaron se les entregaron webinars para que se entrenaran y ustedes pudieran aprender muchísimo sobre los destinos y en ese sentido empezar a orientar mejor a sus clientes entre toda la misma familia Fraveo nos fuimos apoyando para que pudiéramos además de aprender comenzar también a generar estrategias que nos ayudaran bastante en el momento que todo comenzara a reactivarse gracias a eso muchas de nuestras sucursales se mantienen vigentes se adaptaron a la situación como lo hizo Carlos quien por cierto hoy en la actualidad tiene sus oficinas en un edificio muy emblemático de Monterrey ya les voy a platicar exactamente donde se encuentra y que hoy en día perfectamente sabe trabajar desde casa mediante la computadora y en físico con su oficina y esto bueno le da bastante ventaja por encima de otras agencias que se quedaron acostumbradas a la manera en la que se venía trabajando antes de la pandemia y que con este cambio tan drástico no lograron adaptarse a la tecnología adaptarse a los nuevos recursos y desaparecieron ¿no? entonces también adelante Carlos sí así como dices tuvimos un 2020 de muchas capacitaciones me acuerdo que teníamos hasta 5 o 6 sesiones por día de muchos hoteles de muchas certificaciones que eso nos ayudó bastante y yo creo que todas las que si las tomaron o que tuvieron la oportunidad de hacerlo ahorita son de las que están mejor posicionadas mejor dicho a nivel tanto nosotros aquí en Monterrey y en cada uno de los estados son las que se adaptaron como dicen si tienes que evolucionar si no evolucionas pues te quedas allí y mueres y eso es lo que pasó con muchas agencias que no quisieron adaptarse a la medida este actual y pues prácticamente quedaron un poco rezagadas esperemos y que retomen pero pues prácticamente ese 2020 fue de mucho aprendizaje de muchas capacitaciones y pues agradecemos a todos nuestros socios comerciales que nos echaron también la mano para darnos el tiempo y sobre todo la capacitación de cada uno de esos hoteles y destinos claro que sí mira Olivia te pregunta ¿con cuántas personas o empleados es ideal comenzar a operar y posteriormente cuántas son necesarias o deseables? fíjate que no es así como que tengas que iniciar ya con unas con unas personas ya contratadas ¿por qué? porque prácticamente tú ya te vas a estar metiendo fijos este ya vas a tener la presión de darle el sueldo o darle las las comisiones o los acuerdos que tengas con tus empleados yo no inicié con personal yo inicié solo si prácticamente estuvimos manejando obviamente empezamos a crecer un poquito más en las cuestiones de flujo y pues obviamente ya se acerca una amiga oye ¿sabes qué? yo quiero entrarle dame la oportunidad se le da la oportunidad y me trajo otra y ella trajo otra y prácticamente estuvimos trabajando hasta por cinco hoy en día nada más tenemos una porque pues ya ya se están dedicando a lo que están estudiando pero pues prácticamente tú puedes estar trabajando manejándolo o manejando tu negocio tú mismo ya si tú quieres en un futuro o crees conveniente tener personas trabajando yo creo que con una o dos personas es más que suficiente pero ojo aquí tiene que ser una persona de confianza la cual te tenga que estar manejando tus cuentas muchísimas gracias Carlos nos comenta Jorge ¿creen que sea viable o bueno poner la agencia con un socio en experiencia personal? ¿tú consideraste tener la agencia con algún socio? en un momento dado sí porque prácticamente pues obviamente ya lo que vas a invertir o lo que tienes que estar invirtiendo pues ya lo vas dividiendo entre dos personas o más este si es viable o si es recomendable tenemos muchas agencias que lo han hecho y que están trabajando así pero pues aquí sí tienes que tener las cuentas bien claras o que tener un buen un buen contrato no sé cómo se lo podría decir este con el socio con lo que vas a tener porque a lo mejor el socio nada más va a entrar contigo aprende si va este es viable sí pero hay que tener en cuenta quién es el que vas a tener como socio sí claro sí mira la realidad es que es muy incierto el asegurarte que un socio te vaya a ser vaya a ser viable que lo tengas en sociedad así como también es muy incierto decir que no puedes llegar a obtener muchísimo éxito porque son dos personas que le están dedicando todo completamente a su franquicia tenemos como dice Carlos varias sucursales donde son socios y les está yendo de maravilla va a depender mucho de la persona que elijas como tu socio que también está interesado en aprender en capacitarse en involucrarse este esta franquicia el éxito se garantiza con empeño con dedicación con aprendizaje y también puede ser compasión por los viajes porque el que tú puedas estar compartiendo con las personas que te buscan para cotizaciones tus propias experiencias que les puedas estar recomendando lugares que sabes que les van a encantar porque obviamente vas haciendo tu perfil del cliente que es algo que aprendes también no es que tengas o sea necesario que lo sepas como Carlos te toma los webinars le estudias asistes a los fans vas a los desayunos y realmente empiezas a involucrarte más en la agencia bueno pueden pasar cosas muy muy increíbles y bueno Carlos ya para no robarle más tiempo a las personas que nos acompañan podrías darles un consejo a todos aquellos que están interesados en emprender pero que no se deciden a dar el siguiente paso no sé a ti que te motivó el decir sí voy a comprar mi sucursal voy a emprender y bueno ahora ya eres el famosísimo mapache de la ruta a nivel nacional es correcto a nivel nacional nos tocó llegar a Mérida este hace tiempo y prácticamente mucha gente ah tú eres el famoso mapache de Monterrey de Fraveo pero yo no te conozco no ya sabemos ya te conocemos ya les he escuchado mucho de ti este Mérida en varias partes que hemos visitado últimamente este ya hasta me da miedo de repente porque mucha gente que ni siquiera había visto en mi vida pero ya me tienen este en el surradar yo quiero contestar a la pregunta de Noé creo que esa nos la brincamos este que dice que que crees que este 2022 sea un buen año para iniciar con una agencia de viajes si si yo creo que es algo que que si puede ser porque este año es el boom que todos ya estamos no sé ya todos queremos salir todos queremos viajar todos queremos este mínimo salir cerca de nuestros domicilios este no sé de dónde te encuentras pero pues prácticamente este es un buen año este esperamos un repunte de ventas yo creo que hasta el doble el 200% del año pasado porque pues prácticamente ya 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 la gran mayoría todos vacunados o la gran mayoría este ya podemos salir y pues yo creo que que si es un buen año para poder iniciar tu negocio y pues el mejor consejo que les puedo dar para para ya finalizar es que se animen que le pierdan el miedo a iniciar algo o que pierdan ese miedo a decir oye sabes que pues qué voy a hacer yo como como un jefe o como director de un negocio este anímense prácticamente si si no le das para adelante como decimos acá en Monterrey este pues te vas a quedar con las ganas porque te vas a decir ay fíjate yo la quise comprar en enero que está en 48.999 pero me detuve o sabes que yo prácticamente me voy a esperar te vas a esperar te vas a esperar hasta que a lo mejor ya va a tener un costo más más elevado y vas a decir ching ¿por qué no la compré desde enero o desde el año pasado? no sé este yo creo que les podría decir anímense lo que a mí me animó a tener mi agencia de viajes es poder viajar conocer y sobre todo agarrar un área diferente a la que yo estaba acostumbrado salir de mi zona de confort y vaya que no me arrepiento en estos ya casi cuatro años como franquiciario de la ruta del mapache va y frabeo y ya casi tres años como representante de marca de lo que viene siendo franquicias de viajes en oferta muchísimas gracias mapache y acuerdo cien por ciento contigo tenemos dos opciones con el miedo permitimos que nos frene o que nos sirva como impulso para salir de nuestra zona de confort siempre apuntando hacia algo mejor dentro de nuestras vidas y cómo podemos vencer el miedo informándonos bien de la acción que vamos a tomar es por eso que nosotros en la página web www.frado.com pueden encontrar los contratos que se firman al momento de comprar la franquicia todo es muy transparente pueden platicar con los franquiciatarios como mapache con los representantes de marca como mapache para que ustedes con personas con identificando un rostro una cara puedan también tener idea de cómo es que estamos estructurados lo que buscamos es que al momento en el que ustedes inviertan su dinero con nosotros tengan la seguridad de que somos más allá de una franquicia una familia donde todos día con día nos apoyamos día con día estamos ahí para impulsarnos y empezar a crecer tanto hasta que ya los conozcan en todo el país como mapache y de esa manera también aseguramos que todo el mundo sepa que estamos trabajando y estamos trabajando duro para que podamos tener todos un beneficio entonces gracias mapache me dio muchísimo gusto platicar contigo ya por aquí nos está dejando a través de whatsapp sus datos de contacto te voy a pedir que los digas en cámara para quien vea después este video claro mi nombre es carlos martínez mejor conocido como mapache yo estoy en la zona de monterrey o en zona norte y pues mis teléfonos de contacto es el 8135 71 6788 y mi correo electrónico es monterrey arroba frabeo punto com cualquier cosa estamos para servirles para poderlos orientar para aclararles cualquier duda que tengan y si en todo caso quieren alguna cita con nosotros pues los esperamos en la torre top este que está en el lo que viene siendo la colonia obispado en la ciudad de monterrey que como decía admiralda si es una de las más emblemáticas en monterrey y latinoamérica y aquí es de las más altas que hay este creo que no recuerdo cuántos metros pero son 70 pisos yo estoy en el piso 38 este ya mínimo para que vayan y y platiquemos un rato y se tomen la selfie en nuestra terraza que están en el piso 34 ya sea hacia el cerro de la silla este lo que viene siendo chipinque o si quieren con la hasta bandera en el obispado o ya si quieren un poquito más este hacia lo que viene siendo el ocaso pues lo que viene siendo la huasteca de santa catarina en nuevo león muchas gracias y pues estamos para servirles muchísimas gracias mapache también pueden ir a seguir a todas sus redes sociales a nosotros también nos encuentran en facebook en twitter en youtube en instagram y como comercial rápido vamos a estar en expo franquicias ciudad de méxico en el world treat center en el stand 318 sigan nuestras redes sociales porque por ahí vamos a estarles brindando información siempre estamos en todas las expo los eventos más importantes de franquicias quien guste irnos a conocer en persona por ahí voy a estar yo y también algunas personitas del equipo de frabeo y con todo gusto los recibimos si desean una cita antes de eso jos se encuentra en estado de méxico también ya nos dejó sus datos en el chat para que la contacten o mándenme un mail a franquicias arroba frabeo punto com y los voy dirigiendo tanto con mapache o como con jos me encuentro en querétaro aquí tenemos el primer hotel es en peña de bernal que también es un proyecto en conjunto a frabeo en donde nuestros franquiciatarios siempre tienen las tarifas preferenciales y siempre tienen atención especial nos pueden buscar ahí en google como santo cuervo quien guste venirnos a visitar aquí el hotel con toda confianza yo los voy a recibir y vamos a platicar y resolver sus dudas nos vemos el siguiente jueves a las seis de la tarde en otro en otra plática informativa para estar siempre en contacto con ustedes y estén actualizados al día gracias carlos gracias chicos de frabeo que estaban por ahí detrás de cámaras quien guste prender su cámara para despedirnos mi nombre es Esmeralda Huerta me dio gusto platicar con ustedes y que tengan una excelente noche hasta pronto gracias